Señor, y cuando me faltas tú, desmaya mi corazón. Cuando dejo de llorar, y de un lado a otro voy, mi vida impaciente está, esperando la oración. Difícil estar en pie, cuando se deja de orar, porque la oración me da, la fuerza para seguir. Yo mismo le pido a Dios, una mente de oración, para hablar con mi Señor, en donde quiera que estoy. Orándome siento bien, orando yo soy feliz, porque la oración me da, la fuerza para seguir. Mi vida se acostumbró, al amor de mi Señor, y cuando me faltas tú, desmaya mi corazón. Cuando dejo de llorar, y de un lado a otro voy, mi vida impaciente está, esperando la oración. Difícil estar en pie, cuando se deja de orar, porque la oración me da, la fuerza para seguir. Yo mismo le pido a Dios, una mente de oración, para hablar con mi Señor, en donde quiera que estoy. Orándome siento bien, orando yo soy feliz, porque la oración me da, la fuerza para seguir. Mi vida se acostumbró, al amor de mi Señor, y cuando me faltas tú, desmaya mi corazón. Cuando dejo de llorar, y de un lado a otro voy, mi vida impaciente está, esperando la oración. Cuando dejo de llorar, y de un lado a otro voy, mi vida impaciente está, esperando la oración. Cuando dejo de llorar, y de un lado a otro voy, cuando se deja de orar, porque la oración me da, la fuerza para seguir. Yo mismo le pido a Dios, una mente de oración, para hablar con mi Señor, en donde quiera que estoy. Orando yo soy feliz, orando yo soy feliz. Buenas tardes, buenas tardes, República Dominicana, Santo Domingo, capital para el mundo. Para mí es un placer, un privilegio darle la bienvenida a cada uno de ustedes que están conectados con nosotros a nivel nacional, internacional. En primer lugar, le vamos a dar el lugar number one a nuestro Señor Jesucristo, leyendo esta palabra que dicen así. Amado Dios, hoy me presento ante ti para darte gracias por este nuevo día. Gracias, Señor, por cuidar de mí y por cuidar de mi familia. Gracias por todas tus bendiciones y por guiarnos, por sendero de salud, paz y prosperidad. Señor, te pido que todo lo que haga durante este día sea iluminado por tu poderosa luz. Te pido que cuide de mí. Nunca te aparte de mi vida y permite y permitirme llegar al final del día a la satisfacción del deber cumplido. Gracias, Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este lindo y precioso día que tú nos has regalado. Gracias, Señor Jesús. Ante ti guardo toda mi reverencia, Señor, porque tú te mereces toda la gloria, toda la honra, Señor Jesús. Gracias, Padre de la gloria, por nuestro canal de televisión y radio. Gracias por nuestra plataforma. Gracias, Señor, por nuestro medio de comunicación, porque tú eres el guía. Tú eres el que nos sabe conducir. Tú eres el que nos sabe dirigir. Señor, danos la sabiduría, danos la inteligencia, danos la paz, la armonía. Gracias por la familia. Padre, atamos y reprendemos toda malicia del diablo, toda malicia del enemigo, toda fuerza contraria. Todo lo que venga en contra de nosotros lo reprendemos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, te pido que tú te manifiestes en esta tarde, Señor Jesús, en nuestro programa, que seas tú el que nos dirija. Señor Jesús, Padre, te pido por todo lo que trabaja en este canal. Mira Moreno, Dios mío, que es el encargado de Señor Jesús, de que todas las transmisiones salgan en vivo a través de él, Señor Jesús, y a través de ti. Guárdalo, cuídalo, dale vida, dale salud. Mira el artillero de la salsa que está aquí con nosotros, Señor Jesús. Mira todas aquellas personas que están conectados con nosotros, Señor. Bendícelo, guárdalo, protégelo, dale vida, dale salud, Señor. Padre, mira la Unión Dominicana de Propietarios de Centro Nocturno. Lo pongo todo en tu mano. Todos los proyectos que nosotros tengamos, Señor Jesús. Que nada hagamos, Señor Jesús, sin tu presencia, sin que tú te manifiestes. Que todo lo que nosotros podamos respirar, que sea a través de ti, Señor Jesús. Porque tú eres el único que permite en nosotros los seres humanos que podamos mover un dedo, que podamos respirar a través de tu presencia. Gracias, Señor, por este espacio que tú lo vas a conducir. Hoy tenemos un tremendo contenido sabroso y variado. Así que muchísimas gracias, Señor. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así inicia nuestro programa. Ay, sí, buenas tardes, buenas tardes, República Dominicana, Santo Domingo, capital para el mundo. Estamos transmitiendo en vivo a través de Carina Radio TV. El show de Junior González, así inicia. Nos vemos en toda la plataforma, sí, Señor. Nos vemos en Viva Online a nivel internacional. Como también nos vemos por Dominicana Network y como también Win Telecom. Sí, Señor, Dominicana TV y mucho más. ¡Ey! Búscanos en Facebook ahora mismo. Dale a la campanita, dale a la campanita. Entra a nuestro canal de YouTube, Carina Radio TV. ¡Dale a la campanita! Porque una vez más, no me importa si después te vas. Amor, una vez más. Hoy tengo mil formas para amar. Amor, una vez más. Y que contigo quiero estrenar. Amor, una vez más. ¡Tenas! ¡Tenas! Ahí está sonando el Tena del merengue. ¡Tenax! 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 ¡Nosotros iniciamos todos los sábados con el merengue oficial! ¡Amaury! 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 ¡El Tenax! ¡Mundo americano radical en los Estados Unidos! ¡Tenax! ¡Tenax! ¡Amaury! 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 ¡Y tu felicidad! ¡Juley! ¡La colombiana! ¡Ey! ¡Promotora oficial! ¡Juley! 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 ¡Al mundo donde yo quiero llevarte! ¡Acórtame o agárrame las alas! ¡Avida y vuela siempre junto a mí! ¡Vamos! ¡Ae! 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 ¡Ya volvió! ¡La mujer que en la miseria en mis brazos se marchó! ¡Ya volvió! ¡La que dijo que se iba a buscar un balancas! ¡Ahí está el artillero de la salsa! con su promotora oficial Julay la colombiana el señor Julay 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 la colombiana y promotora oficial del artillero de la salsa desde Colombia República Dominicana el show de Julio González en vivo por Karina Radio TV diséñame mi amor diséñame que yo autorizaré cualquier ajuste quítame o ponme lo que quieras te doy mi esencia y mi verdad para que salen tus timeras y tu felicidad y tu felicidad y tu felicidad si como yo mira que diseño tiene el casaporte el diseño muy bien que me sabe diseñar pero bien el mundo donde yo quiero quemar por favor acortame o alargame la sala yo pensaba que usted era amigo mío yo no necesito más que encarar si tu luz va junto a mí esto es Televisión y Radio Televisión Popular mi señor donde la alegría no se detiene es un toque de queda como cada sábado la animación de un gran servidor el señor González si es que me critica porque me envidia en la puerta de un palacio hasta un niño allí lloraba siento hambre siento frío tenga usted piedad de mí esta noche por invierno y la lluvia maltrataba ahí está sonando Richard Camacho el Pequeño de la Bachata Richard Camacho el Pequeño de la Bachata todo lo que me da todo lo que me da vamos al swing vamos al swing Richard Camacho por Karina Radio TV en el show de Junior González y un pedazo de pan duro masticado amargamente y amigo mío que sabía las maneras de pedir ¡ay sí! que no se vea en vivo aquí los saluditos en especial para Manolo Plasencio en vivo Moreno míralo ahí míralo ahí en vivo Manolo Plasencio y Moreno son dos mil dólares que le debemos Manolo dos mil dólares y dos mil dólares ábrele ahí Armando Félix ábrele ahí dos mil dólares el próximo telemico de la zona oriental a no lo viene para acá lo voy a mandar a buscar en un avión privado ¡ay sí! ¡amacita! ¡amacita! ¡commenaje! ¡archivo sin ley! ¡en vivo! nos estamos viendo en vivo de los Estados Unidos Win Telecom quiero volverla a ver a la 10 que la cita quiero volverla a ver a la 10 que la cita para besar a esa boquita a mi linda muchachita para besar a esa boquita a mi linda muchachita mira quien llegó ahí Manolo mira quien está ahí Manolo en vivo Armando Félix esa figura el presidente el más sabio el que más sabe me huele a cuantos a muchos cuantos mira como brillan esa mano mira como brillan esa mano ahí la boquita y no 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 Sí señor, Richard Camacho el pequeño de la bachata sonando en vivo en el show de Juno González como cada sábado por Karina Radio TV, JG, 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 medio de radio y televisión, JG, medio de radio y televisión. Sí señor, y si alegó llorando, y vuestro a un viejo sereno, y si alegó llorando, ya volví a ver ella no lloraba, junto a la cruz nada decía, como otro amante, el campo visitaba, al ver la vieja tumba, sola se reía, como otro amante, el campo visitaba, al ver la vieja tumba, sola se reía, donde en ejemplo hay hombres de este mundo, no crean ni mujeres, ni tampoco amigos, el amigo tuyo es un peso en el bolsillo, una mujer amada, tu madre querida, el amigo tuyo es un peso en el bolsillo, una mujer amada, tu madre querida. Me gusta, me gusta, me gusta el artillero de la salsa, dale que te dio, como dice pequeño, suena. Ayer estaban hablando, me gusta esa bachata, me prenden las penas, ándate el trago, el billete. Mira a ver si el mando Feli lo trajo, el wiki. Yo le debo a hacer, yo le debo a esa mujer, pena le tengo a la pobre, el chivo que está sin ley. Ay amigo mío, no pagar que se lo comen, ay amigo mío, no pagar que se lo comen. Me llevan al tribunal, me preguntan, ay señor juez, que le paso a la nena, que dicen que me lleve, y yo le contesté, que todo el mundo lo sabe. Que yo no fui el primero, ay señor juez, que en su finca trabajé, hay trabajo moreno también, en su finca trabajé, trabajó el artillero, porque el único. Estoy al singleito, pagando una pena que yo le digo. El show de Chune González, cada sábado a las 12 de mediodía, hasta las 2 de la tarde, sí señor. ¡Ay sí! ¡Ay sí! Dime si quiere esto, se que las miem- audiobook traje pa' que este deduction Un g SUBIBRIBRIBRIBRIBRIBRIBRIBRIBRIBRIBRI diversos Agujo. Un g SUBIBRIBRIBRIBRIBRIS Mueca, 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 Mueca. Un cojito alto, bien chévere, chévere. La cerveza es mujeres jugando parche. Tengo cuarto que no hay ni qué hacer. Dime si quieres toser, que la verde la traje pa' que le de. Así que ponte loca de una vez. Mucho amor y que lo que es. Mucha, mucha, mucha amor y que lo que es. Con cotorra la mente te da el telé. Si me viste en la TV, no fue suerte la vuelta a la colonel. Así que mucho amor y que lo que es. Ahí está sonando en el show de Chunel González. Como cada sábado a las 12 del mediodía. Hoja 21. Hoja 21. Dale, Chanel. Tanto que te quejas, concho. Y es pegado que te tenés. Vamos allá. No te quejes tanto que tú estás pegado ya. ¿Cómo están las fiestas? 200 mil ya. Mueca. Bájame 50. Hoja 21. Era moreno, como dice una vez en la Claroso. Un morito alto, bien chévere, chévere. Ya se ve mujeres jugando, parce. Tengo un cuarto que no jayo ni qué hacer. Dime si quieres tose que la merma la traje pa' que te dé. Un morito alto, bien chévere. Un morito alto, bien chévere. Un morito alto, bien chévere. Sí. Hoja 21 está sonando en el show de Chunel González por Karina Radio TV. Vamos al swing. La hoja 21. Hoy tenemos la presencia de ese gran comunicador dominicano. Para mí es un placer, un privilegio. El hombre más caro, Armando Félix. Sí, señor. Estar aquí hoy vino a entregarme en vivo por toda la plataforma. Atención, Viva el Live, Win Telecom, Dominicana TV. Atención, YouTube. Atención, Integra. Atención, Facebook. Hoy en vivo está el presidente Armando Félix, que vino a hacerle un regalo ante la presencia de todos los medios del canal de televisión. Aquí el más caro, Junior González. Si no pregúntale, Moreno. Tú sabes, Moreno, por qué se salva conmigo. Porque Armandito Félix, Armandito es mi sobrino. Por eso que él se salva conmigo. El único que estuvo ahí, Concho, el día que parió ahí, mi cuñada fui yo el único. Amanecí ahí en esa clínica, Moreno. Ahí amanecí yo ahí. Eso tiene un reto de por vida. Mi sobrino de por vida. Ay, que yo mando ahí en esa casa. Usted no manda ahí. Usted no manda. Miren esa camisita. Moreno, póngamelo en la cámara ahí. Démelo un clofón. Ven acá, presidente. Presidente, ven acá. ¿Dónde fue que usted compró esa camisita jovial? Dámelo un micrófono ahí, por favor. Dámelo un micrófono. Míralo allá, el micrófono ahí. Míralo ahí. Dígame de esa camisita. Bueno. Dígame de esa camisita. Esa camisa, de ese... Con esos números que cuesta la camisa, usted nunca se la puede. ¿Por qué? Yo no me la puedo. Porque cuesta demasiado dinero. Es verdad. Yo espero que dentro de esa camisa hay algo abajo del brazo escondido. Usted me debe dinero. Esa me la regaló mi amigo. ¿Eh? Sí. ¿Cuál es el mejor artista de Colombia? ¿Eh? ¿Cuál es el mejor artista de Colombia? ¿Cuál es? J Balbi. Te la regaló. J Balbi. Concho, por usted. Hey. J Balbi. Yo lo puedo poner allá en el programa cuando me llamó a su papá. Sí. A saludarme a mí, al hombre más bello, la televisión más caro. Y ahora voy a la casa que él compró en Punta Cana que me invitó también. También. Claro. Oye, ese perfume, presidente, ¿cuánto costó ese perfume? Ese me lo regaló una amiga mía. Sí. Claro. Otra amiga cara. No, una amiga. Una amiga blanca, usted no puede hablar de amiga. M&M Records. No, 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 no. No, yo tengo amiga que es una excelente. Más cara de ahí usted tiene amiga. Claro. No, mal es una estrella. Pero ahora la Pampara es la dueña Rinconcito del Amor, una estrella. Sí. Claro. La otra está bien, ¿verdad que sí? No. ¿Usted cómo lo cuero? A usted que lo traten mejor ahí se va. Pero usted peor, no me haga hablar eso. A usted no le gusta que yo porque yo. No, yo soy un hombre humilde. No me haga hablar que yo. Bajo perfil. En la lengua, en la lengua donde usted sabe que es mi cara. No, usted sabe cómo ellos son. Es más, le voy a volver su dinero porque yo voy a hablar hoy. Déjeme los cuartos de una vez. Déjeme los cuartos de una vez. Déjeme los cuartos de una vez. Déjeme los cuartos. Prepara el bate, prepara el pan. Me voy a hablar. La cuña me da mi dinero para que yo hable. Déjeme lo que usted me ofreció. Me voy de lado, que esto es de pájaro, ¿sabes? Esta es la mía. Claro. Sí, sí, sí. Pero, pero, pero deja acá. Por ahí está. Por ahí está. Organízame eso. Por un boicot del Presidente Junior. Pero quiero decir algo del Presidente Junior. Primeramente, como no soy mezquino, quiero felicitarles por este estudio. Gracias. Para mí es uno de los estudios más modernos. Gracias. A mí me invitan a muchas, pero yo no voy porque es esto. Tu bike parece una vaina ahí. Sí, yo es una ratonera. Una ratonera. Pero quiero felicitarlo a usted. Gracias. Es verdad. Dios le bendiga. Tiene para adelante el éxito, son de lo que se atreve. Así es. Como usted que es un atrevido. Y quiero hablar como un hombre muy importante en la unión de Centro Nocturno. Aunque usted no me ha dado mi dinero. Yo fui a pedir la idea de la vaina. Porque para que sea un grupo de ingratos. La mayoría de que alguno lo pueden sacar a la cara. Porque la justicia le cae atrás. De los dueños de negocios. No, yo hablo. No me voy a buscar el diablo porque yo vine. Eso ahí. A ver si lo que usted quiera. Eso ahí. Para decir qué. Dígame cómo está trabajando el director de aquí, de la provincia de Santo Domingo Este. No es porque sea su amigo. Hable la verdad. Bueno. Hable la verdad. Tengo un nombre. Es mi amigo. Sí, pero diga la verdad que sea su amigo. Claro, es mi amigo. Sí, pero diga la verdad. Aunque tiene algunos tipos. Es amigo mío. Sí. Bueno, tiene un troll de water mate ahí que no lo están asesorando bien. Hay algunos que le están haciendo daño a él. Es de la policía, claro. Sí, pero mucho. Hay algunos que están cumpliendo contra el presidente. Sí, también. Que puede decir los nombres. Lo puede decir aquí. Está con la fuerza al pueblo. Yo pago mi impuesto y pago todo. ¿Usted tiene miedo? Yo no tengo miedo. Dale para allá. Ahí está la cámara, señor. Porque usted es un alcahuete del peor funcionario que tiene el gobierno. Hablo. Sigue hablando. Chewbacca es lo peor que tiene el gobierno. Ah, pero claro. Y usted es un lambón de Chewbacca. No, espérate. Usted es un lambón de Chewbacca. Porque yo soy lambón. Porque usted es un lambón y lo defiende. ¿Pero por qué? Eso es lo peor que tiene el gobierno. Usted es un lambón de Chewbacca. Pero porque yo soy un lambón. Porque usted es un lambón. Usted sabe por qué. Señor Armando Félix, porque yo soy lambón. Porque usted ha defendido a Chewbacca. Lo peor que tiene el gobierno. Ah, pero si él está ahí haciendo una función y la está haciendo mal y usted está diciendo, identificando que esa función no está bien, yo no me puedo meter en eso. Usted no lo ha defendido. Me ha atacado a mí. Yo no lo ha defendido a él. Oiga eso. Él es mi amigo. Él es mi amigo. Pero las funciones que él ha hecho no lo ha hecho como tiene que hacerlo porque la mayoría de los centros nocturnos han estado disgustados. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día todos los negocios de los centros nocturnos han bajado más de un 50% de la economía. Usted está mal. Así el presidente Luis Abinader también tiene un trozo de funcionarios que no están trabajando, que le están haciendo daño a su gestión. Y para usted que se quiere reelegir. Yo soy amigo del presidente. Sí. Primero. Por lo diga la verdad. Tengo que ser agradecido porque yo lo que soy balaguerita, porque esté claro. Yo no soy como usted, que cambio de color. Yo soy balaguerita hasta después de la muerte. O usted cambia de color también. Yo no. Usted cambia de color. No, yo soy balaguerita. A usted le gusta que el dólar le... Usted es peor porque... Es como yo lo voy a decir a usted. Esterlina. Es como usted no salió en defensa. Ve la verdad. Usted como presidente que conoce. ¿Cómo es posible que mi amigo de acroarse... de acroarse? Para que usted vea... Me la están tocando allá. Va a decir el diputado, amigo mío. Yo no apoyo al diputado, pero vamos a ver cómo sale. Sí. Vaya veche que... Señores, yo quiero decir lo siguiente. La vagabondería... Dele aquí para que el mundo me va a escuchar. La vagabondería que se hizo para la premiación... Elvin Martínez, que no se lo merece. Tome asiento, presidente. Tome asiento. Tome asiento. Yo creo que me brinden bailes. Sí, vamos a sentarnos. Moreno, emérate aquí, hermano. Porque yo sé que hay una conspiración. Bueno... ¿Tú crees que es posible... que a Elvin Martínez, un premio que no es de él, que es del chaval... Él debiera renunciar a ese premio. Dicen que él lo compró. Yo no lo he visto. Elvin Martínez. Dicen... Gente, gente de él. Yo no lo puedo creer eso. Sí. Pero yo sé que el premio del chaval... ¿Cuál... ¿Cuál premio fue ese? El... El bachatelo del año. Usted lo sabe porque usted no es el presidente de los... Si no es del chaval, era de Luis Miguel de la Marga también. Pero háblelo porque usted... Yo lo digo responsablemente. Dígalo... Elvin Martínez no se merece esa premiación. Dígalo... No se merece de acrobarte. ¿Qué tema él ha pegado? Si tiene más de 10 años sin pegarle un tema. Lo que pasa es que aquí no vale la dignidad de la persona. Aquí lo que vale es el peso. Lo que pasa es que usted tiene que hablar claro. Como usted amigo de Elvin Martínez. Usted es un lambón de Elvin Martínez. Nunca... Gracias a Dios que nunca me ha comido una menta. Tiene que devolver a Elvin Martínez ese premio. Eso es del chaval. Más fácil me la he comido del artillero de la salsa que de Elvin Martínez. ¿Verdad qué? Que nunca me ha comido una menta de Elvin Martínez. Más fácil me la he comido del artillero de la salsa. No voy a decir la verdad porque ustedes tienen medio para decir a media la vaina. Lo que le conviene es lo que le convenga al pueblo a decir la verdad. Yo no vengo a la vaina. A mí no me diga que no diga eso. Hable. 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 Elvin Martínez es un sinvergüenza. Yo que no me merezco algo, yo no lo acepto. ¿Cómo es posible? Tú haces tú un premio que tú no te ganarás. Pero no se vaya más lejos. Mira la premiación. Gillo Sarante con todos los años pegados le dan también la premiación a Chiquito Timbán. Bueno, lo que pasa es que... Hable ahí. Hable ahí. Juegasela ahí. Yo me la juego. Lo que pasa, juegasela entonces ahí. Yo me la juego. Juegasela ahí. El Chiquito Timbán no se merecía ese premio. Lo que pasa es que Chiquito Timbán tiene un clan que son amigos míos. No, que se se que si se equivoca con Gillo tengo un bate ahí. No, que usted puede ser lo que usted le haga. Usted lo va a un viejo. Llamo a mi amigo Edith Pérez que me queme ya en eso aquí. Hermano mío, yo le he defendido. Cuando usted estaba conspirando contra el general, yo estaba defendiéndolo. Por cierto, usted tiene un par de meses que no lo veo. ¿Eh? No, 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 no. Ahí ni gasolina, ni gasolina hay ahí. No, tengo que ver. Elin, tenemos que apoyar el presidente de Abinader. Que veo como que hay algunos policías que están... Pero no lo está apoyando. Usted ahora lo va a apoyar, Edith. No, yo no puedo decir. Yo no puedo decir. Dígame. Ah, bien, claro. No tenga miedo, diga la verdad. Tenga miedo, la verdad. Con todo el daño que se le está haciendo aquí a usted de la humanidad aquí, eso es apoyar al presidente. Pero está bien. Oye lo que yo le voy a decir a usted. Yo digo la vaina más que usted. A mí me importa. Ah, pues dígalo ahí entonces. Mira, oye lo que le voy a decir a usted. Dígame. Lamentablemente al presidente no lo están ayudando. Un grupo de funcionarios que algunos van a caer presos. Yo vi la letra de la fuerza del pueblo. Si ganan, van a caer presos. Por robárselo todo. Hay algunos que están robando, presidente. El próximo presidente, ¿quién será? Vamos a dejarlo ahí después de la pausa. Armando Félix me va a decir cuál es el próximo presidente de la República Dominicana después de la pausa. Continuamos, señor director. Señor director. Después de la pausa. Habrá paso que hay una meta que Luis Alberto es el que queremos en esta vuelta. Habrá paso que hay una meta de Luis Alberto será el que te llegó la fecha. Ya tú sabes. Luis Alberto para la alcaldía. Sin prisa, pero sin pausa. Luis Alberto, alcalde de Santo Domingo Este. Habrá paso que hay una meta de Luis Alberto es el que queremos en esta vuelta. Habrá paso que hay una meta de Luis Alberto será el que te llegó la fecha. Ya tú sabes. Luis Alberto para la alcaldía. Sin prisa, pero sin pausa. Luis Alberto, alcalde de Santo Domingo Este. Habrá paso que hay una meta de Luis Alberto es el que queremos en esta vuelta. Habrá paso que hay una meta de Luis Alberto será el que te llegó la fecha. Ya tú sabes. Luis Alberto para la alcaldía. Sin prisa, pero sin pausa. Su mejor inversión para garantizar a su familia 100% agua purificada. Nano Aqua, dispensa agua fría y caliente. Invierta su dinero donde más usted lo necesita. Visítanos en la avenida. Visítanos en la avenida 27 de febrero, número 298, apartamento 202B. Llámanos al 809-530-3665. Nano Aqua. Somos Premium Star, ya lo sabe. Llámanos al 829-218-4882. Con Clara Guillén. Nano Aqua. Lo mejor de lo mejor. Sedeño Mariscos, frescura del mar a tu boca. Presenta este sábado, sábados de karaoke y de paella. ¿Cómo de paella? Y pa' mí, tranquilo, que ya te va a dar un chin. Oye, qué rico. Paella de mariscos y karaoke. Oque Karaoken de Sedeño Mariscos. De la Francisco Segura y Sandoval, esquina Venezuela. Al ladito de Helados Bon y frente a impuestos internos. ¿Qué tal, mi amor? Recuerda que tenemos la más completa, amplia, divertida y segura área de estar familiar. Donde te divertirás en grande y podrás celebrar tu cumpleaños. Y recuerda que en Sedeño Mariscos tenemos la mejor sopa de marisco pescado. Quipes, croquetas, empanadas de lambí y mariscos. Y karaoke, karaoke y paella. Sábados de karaoke y paella en de Sedeño Mariscos. Recuerda, calle Francisco Segura y Sandoval, esquina Venezuela. Frente a impuestos internos y al ladito de Helados Bon. Eso es por lo frente del parque La Rodonda. Sedeño Mariscos. Frescura y sabor del mar a tu boca. De aquellos que vivimos. Sedeño Mariscos. Frescura del mar a tu boca. Presenta este sábado, sábados de karaoke y de paella. ¿Cómo de paella? Y pa' mí, tranquilo, que ya te va a dar un chin. Oye, qué rico. Paella de mariscos y karaoke. Karaoke en de Sedeño Mariscos. De la Francisco Segura y Sandoval, esquina Venezuela. Al ladito de Helados Bon y frente a impuestos internos. Recuerda que tenemos la más completa, amplia, divertida y segura área de estar familiar. Donde te divertirás en grande y podrás celebrar tu cumpleaños. Y recuerda que en Sedeño Mariscos tenemos la mejor sopa de marisco, pescado, quipes, croquetas, empanadas de lambi y mariscos. Y karaoke, karaoke y paella. Sábados de karaoke y paella en de Sedeño Mariscos. Recuerda, calle Francisco Segura y Sandoval, esquina Venezuela. Frente a impuestos internos y al ladito de Helados Bon. Eso es por lo frente del parque La Rotonda. Sedeño Mariscos. Frescura y sabor del mar a tu boca. De aquellos que vivimos. Se senta el sabor. Sí señor, el show de Junior González como cada sábado de las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde. Un súper contenido muy especial. Así es, estamos viéndonos por WIC Telecom. También estamos en Viva Online. Estamos en Radio Televisión. Sí señor, estamos por Facebook, YouTube, Instagram, por todos los canales de Televisión. Así que en vivo aquí en Santo Domingo Este. Quiero enviarle muchos saludos allá en la diáspora de los Estados Unidos. A ese gran empresario joven, mi amigo Joel Peña. Hola, bienvenido hermano, saludos especial. Quiero indicarte esta salsa al más pegado. Si no, pregúntale a Armando Félix. ¿Cuál es el más pegado? ¿Eh? Diga la verdad. ¿Cuál es el más pegado? Regis, yo pregunté. Ah, equivóquese ahí. Usted está con chiquito. Equivóquese. Jajajaja. Jajaja. Joel Peña. Sí. Ahí la visita especial que viene de César Díez. Sí, aprobado. Bájale un ching ahí, Moreno. Pero yo no sé, porque usted me dice que le dé la bienvenida a Julio César Díaz. Si usted no apoya a César Díaz, si usted no apoya a político, no apoya a diputado, yo no sé, porque usted lo está apoyando a él, dígame. Mira, va a poner claro. Si yo le he dicho a usted varias veces que me traiga aquí gente, usted dice que usted no está apoyando a nadie. ¿Por qué? Lo primero es que yo soy malaguerista. Sí. Es lo primero. Segundo, los políticos que frustran no sirven la mayoría. ¿Dénde está para eso la mayoría? Sí. Dígame uno de los jodidos diputados, el coño, que sirvan, que han hecho una ley que beneficia al pueblo, a la comunidad. Que me diga, dígame usted. Pero pues entonces, ¿por qué usted lo quiere apoyar a César Díaz, entonces? Te voy a explicar por qué, para justo un lambón de esos, de esos. Sí, al que usted está apoyando es a Miguel Vargas. Mire, Miguel Vargas, que es corrupto. ¿Eh? Debiera estar preso, coño, porque este país no sirve. ¿Me entiende? Ese fue el que me dijeron que usted está apoyando al PRD. Mire, yo le agradezco al presidente que me pensionó. Y yo soy amigo de Abinadera. Muy buena esa pensión. Claro, merecida. Oye, yo también me la merezco. Usted tiene que, mire usted, usted es un lambón, ¿eh? Pero usted es para ese jodido, esta vaina. Yo merezco una pensión. Yo soy un señor mayor, ya. Ah, por fin. Como usted, para... Eso es usted, con menor, ¿dónde va? Me gustó. Le gustó. Hombre, está pegado conmigo. El que más canta, el que más se esmera, el que más le tira. Voy a hablar, voy a hablar. Yo no pido apoyo a diputados, porque yo voy a decir una pregunta. Y usted lo sabe, presidente. ¿Cuánto me ha costado tener el liderazgo que yo tengo? Yo soy balaguerista. Cuando yo voy a los sitios, que yo he oído con usted. Mire, yo he oído casos, que he oído con Guillermo Fernández. De gente que yo, sin poder. Después de mi accidente, que usted sabe, presidente. Hemos ido a una viejecita a llevarle compras, y llevarle abanico, y llevarle hasta aire acondicionado. Yo no hablo, pero si yo tengo un liderazgo, usted lo sabe. Yo reto a cualquier líder en la uno. Mira, que tenga el liderazgo que yo tengo. ¿Pero tú sabes por qué? Lo chapea a usted, porque, por ejemplo, le voy a explicar por qué yo estoy apoyando a César. No, ya usted me tiene en hoy a mí. Me chapea, no tiene 20 años chapeando. Cuando yo, mira, mira lo que pasa. Todo de aquí para allá, todo de aquí para allá, y nadie allá para acá. Pero apoyando, usted tiene que apoyar, porque no quiere apoyar a los pobres. Quieren tirar la pampa de la vaina de la televisión. Entonces apoyando a los diputados, y no me dan nada. Yo no apoyo a los diputados. Yo apoyo a César, te voy a explicar, porque no me hable de los malditos diputados. ¿Por qué usted apoya a César el día? Yo voy primero a explicarle. que está en una función que el gobierno del presidente le dio. Él entiende que es su deber como funcionario, como un servidor del pueblo, que usted y nosotros los cuartos que le pagamos es para resolver. Hay un grupo de mierda que están ahí y creen que es una vaina, un patrimonio de ellos. Entonces yo veo que César ayuda a mucha gente buena amiga suya. ¿Amiga mía? No, muchos amigos suyos. ¿Amigos míos? No, amigos suyos. No, yo lo dudo. Pero déjame explicarle. Yo lo dudo. Hoy de los DJs, muchos DJs amigos suyos, que son ustedes los jefes de ellos. Sí. Oye, de una forma desinteresada, que les resuelve un problema grave, por ejemplo, yo veo el caso de un amiguito mío, que casi tiene que pagar dos millones de pesos, y César como un funcionario responsable, en nombre del presidente Luis Abinadero, ¿qué hace? Ahí tiene el seguro, no tiene que buscar dos millones de pesos, porque hay que matar a ser, o sea, me refiero, que es un hombre que resuelve a los pobres. Todas esas obras las está haciendo César Díaz. No, pero no ahora, no ahora, déjame explicarte. Entonces, cuando tú me hicieras un malo que hace, por ejemplo, ¿cómo es posible que un hombre, que ha aportado tanto, cuando hay un grupo de ladrones, diputados, funcionarios y saludables como Morelos, que no tengo un jodido seguro, y que nadie se preocupe en coño de un seguro, a un hombre que tiene mérito para eso? Pero pregunte por qué lo están haciendo ahora, y por qué lo están haciendo ahora, no lo hicieron de antes. No me busque a mí, ¿por qué lo están haciendo ahora? Déjame explicarle. ¿Pero por qué? ¿Usted sabe por qué? No se haga. Pero déjame explicarle. No se haga. O yo digo lo que usted nos dice, porque usted es un lamón de chubá, que no me haga hablar. ¿Entendió? No me busque. Y porque yo no quiero saber de ninguno. Sin embargo, aquí hay un canal de televisión, César Díaz, en República Dominicana, en Santo Domingo Este, y yo no tengo una publicidad aquí, de ninguno de ustedes. ¿Eh? ¿Eh? ¿Y tú sabes los gastos que hay aquí? Es un canal de televisión. Tiene razón. El canal de televisión que más representa Santo Domingo Este, ahora mismo, y no tenemos una publicidad de nadie. Pero vamos. Todo está costando mi bolsillo. Entonces, yo espero que como usted está defendiendo a César Díaz, que César Díaz deje de pauta de hoy su publicidad aquí también, para que sea el próximo diputado. Yo voy a hablar. Un momentico. Sí. Déjeme explicarle algo. Dígame. Usted tiene que hablar primero con el ministro Lambón que usted tiene en Chubacu. Es un lambón de Chubacu. Sí. Es lo peor que tiene el gobierno. No me busque la lengua. Oye, porque yo creo en César Díaz. Yo no creo... Usted lo sabe. Usted sabe cuando... Usted sabe el amigo aquel que usted me llamó, que me iba a un cuarto por una vez o no a mí. Porque a mí no me iba a engañar con la lengua mía no le iba a aguantar. Es... Es mejor ser amigo suyo que ser el amigo suyo. Pues claro, la lengua mía. Es mejor que para estar en contra suya mejor estar a favor suyo. Oiga, porque cuando tú ve... Cuando usted ve... Un enemigo como usted yo no lo quiero. Presidente, cuando usted sabe que usted es un hombre que hemos hecho demasiadas cosas por mucha gente, tú ves que alguien aparece, que es su deber y toda la parte humana que es una persona que le llega a la gente, que le resuelve. Le voy a hablar de casos que yo sé que usted, que aunque el que lo vea usted no sabe lo humano que es usted. Usted me entiende, presidente. Entonces, ¿qué pasa? César le agarra a tanta gente amiga mía que tienen problemas porque a los líderes es que le llegan las cosas. ¿Entiende? Entonces, cuando usted ve gente que usted sabe, presidente, que a usted me le tienen atrás, consígueme un seguro, consígueme esto, consígueme aquello. Y usted y yo le hemos hablado que nos hemos sentado en un litro de hueco con un vino por situaciones que no aguantaba porque es el deber de funcionar lo mismo que usted dice. Ahora, ¿por qué yo apoyo a César Díaz? Sí, vamos a ver por qué. Yo le hablé claro a César Díaz y le dije, César, yo lo conozco a través de unos hermanos balagueristas, para cual, era una estrella de ser humano, hace muchos años. Es un hombre que conoce la idiosincrasia de nosotros los balagueristas. Es edad primero y eso, ¿entiende? O sea, es una persona que por eso tenemos afinidades, por eso coincidimos y por eso yo decidí. A mí me estaba dando, usted sabe, un amigo suyo. Yo espero que eso que usted esté hablando. No, déjeme concluir, presidente, perdón. Sí, dígame. Y usted sabe que yo le hice un... Usted y yo ya está discutimos, pues yo no creo en política. El que ve, la consecuencia a mí es lo político. Mira, los políticos que acaban mi programa me dicen, yo te voy atando para que sea, manda a alguien que me presente porque yo sé que se me va a salir y voy a decir lo que tengo que decirle. O sea, pero cuando tú ves una persona humana que está para servir, porque es una vaina de César, es un hombre que el presidente le dio la oportunidad, pero que no se ha querido la película, es un hombre que sabe cuáles son sus orillas, su realidad, que no viene como líder de la mitología morfea, habla mentira. Y yo ya lo que lo voy y ustedes saben que yo soy claro. Yo ni sigo político sacaño porque yo gasto dinero. Yo diario me chapean como a usted. No, y todas esas grandes clandestinas que usted tiene. No, mire. Ah, pues usted quiere que la cuña, cuña, y la sucursal que usted tiene, no me hagan hablar que se lo diga la cuña. Pero, y yo, lo mío, la franca, yo soy un hombre que gusto. Pero yo gusto, pero no soy como usted que es un hipócrita. Es más cuña, voy a hablar. César Díaz, usted quiere que le diga la verdad. Todas las convertibles, ahí hay que frenar en todas. Bueno, de que yo guste, amén, pero usted me quiere pegar por la mía que son suyas, no me hagan hablar. No, yo no consigo nada. No me busques que la cuña le va a dar su palo de que se haga de aquí. La cuña, le voy a devolver el dinero del dinero que él me da para que yo no hable. Sí, que voy a hablar. Bueno, entonces, presidente, mire, le voy a decir una cosa. De verdad, yo me siento muy molesto porque la mayoría de los políticos solamente quieren. Su amigo Manuel Jiménez. ¿Qué quiere? Mire, presidente, si usted no quiere que yo le deje este canal y salga por ahí, no me hable de ese señor aquí. Es prohibido hablar de Manuel Jiménez aquí en este canal. No es prohibido. Yo no voy a hablar porque él no sabe. Yo lo digo de verdad aquí. ¿Cuál es aquí mi candidato a la alcaldía? Es Luis Alberto. ¿Ese es el mío? Yo no voy a apoyar a Manuel Jiménez. Yo no sé cuál es el suyo. Pero es el mío y no es Manuel Jiménez. ¿El suyo es Manuel Jiménez? No, mire, mire. ¿Manuel Basura? No, me falta el respeto a mí. A mí me falta el respeto a mí. Usted está un bandido señor Manuel Jiménez a mí. ¿Me entendió? Hablame de Manuel Jiménez. A mí no me hable de eso. Yo voto esto por Satanás. Que eso da pena y vergüenza. Estamos sin luz. Estamos sin calle. La basura por todos los lados. Pero él está. Entonces. Él está con el PLD y con el FUCO Manuel Jiménez. Pero señor, usted sabe el esfuerzo de toda la marcha verde que hizo el señor siendo de aquí de la zona oriental siendo de aquí vive ahí mismo atrás del megacentro. Un hombre de aquí y no ha hecho nada por la provincia de Santo Domingo. Es una vergüenza ante la sociedad. No me dañe el día. Usted qué amigo de Simanca. De Manuel Jiménez. De esa gente. No, no. Yo renunció. Pero un momentico. Es un hombre serio. Cuando Manuel Jiménez yo he dicho lo que usted no le ha dicho se lo he dicho a él. Cuando Manuel Jiménez empezó a maltratar que yo se lo dije a él yo voy a ser tu peor enemigo. Yo le tengo una película a él. Una película de todo el maltratado editada y toda la vaina y con esa perversidad que yo sé hacer. Porque eso hoy es lo que le voy a decir. Se lo dije al presidente Abinader. Se lo dije a mi amigo Paliza y a la mejor funcionaria que tiene que es mi amiga mi amiga. Doña Raquel es la primera dama. Es una estrella. Es una dama. No, hombre. Es una dama. Y buena conmigo. Sí, yo sé usted como lo cuero. No me haga hablar. Es que sí. Es que es bueno con usted. No, no. Que es amiga mía. Yo lo que soy es balaguerista. Sí. Pero usted sabe que estoy diciendo la verdad. Yo renuncié a lo que tenía en la alcaldía a los anuncios que me daba Manuel. Que no Manuel sino Simán para enfrentar a Manuel. No es todo el mundo que renuncia a 50 mil. El próximo presidente de la República Dominicana para usted ¿Quién será? ¿Quién va a ser? El camino malo está cerrado. ¡Cerrado! Hable ahí. Juegasela ahí. Juegasela ahí. Juegasela ahí. Juegasela ahí. Juegasela ahí. Juegasela ahí. El camino malo. Miro, yo lo que lo voy a hacer a usted oye, si usted es de la paz en el Foucault. Sí. Ajá. ¿Di Genio? Sí. La Marina de Guerra. ¿Dónde le viene a estar preso? Coño, fusilado aquí en este país. ¿Quién? 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 Oh, qué bueno. No me ha hablado. Todito debería estar aquí afusilado en el 2000. En el 2000. ¿Quién fue que le subió a usted los plátanos, los huevos, allá, la gasolina, el dólar? ¿Quién fue en el 2000? Y con los cuartos que se robó a mí no me dijeron. No me dijeron. No me dijeron. Dígan. Los cuartos. Todos los que suben ahí, todos los que están ahí cogentos. Cogentos. Hasta usted que suba ahí desfalque el país también. Yo he tenido la oportunidad con Balaguer y soy un hombre honorable. Fui jefe de la casa en el gobierno. Ese fue el único que murió con dignidad. Balaguer. Está hablando. Se fue el único que hasta su casa la adornó. Claro. Ah, entonces ese fue el único. A un amigo suyo. Yo todo el tiempo he sido reformista también. ¿Usted? Yo sí. Ah, usted no sabía eso. Yo no soy reformista, yo soy balaguerista. Bueno. Porque Kika exactamente balaguerista. Kika entonces una vaina de la mafia y no me ha hablado, no me busqué la lección. Así mismo es. Pero ahora todos están vendidos, todos, no se saben cuál es el que va a ser por este país. Porque el que más usted piensa, yo voté por Luis Abinadel, la verdad es que lo digo, yo voté por Luis Abinadel. ¿Y va a votar otra vez? ¿Eh? ¿Y va a votar otra vez? ¿Cómo fue? ¿Cuánto hay? No vamos a hablar. No, vamos a hablar. Hablaba Abinadel. Es más, usted tiene que seguir lo que yo sigo porque yo le cojo la línea suya. Sí. Entonces ya, Abinadel, mejor presidente de este país. Aparte que él está dando la pensión a gente como usted y como nosotros. Después de la pausa venimos entonces con el próximo candidato a la diputada. No, sí, no. Déjame presentar. Después de la pausa. Pero un momentico, por favor. Yo vine a su emisora por no hacer lo que usted diga. Señor, el candidato de la dignidad no es un político que anda como el día de la mitología morfea hablando falsedades y promesas incumplidas. Cuando yo he decidido apoyarlo y yo le hablé claro cómo es, tiene que ayudar, él tiene que ser un ente para ahora en el poder, me decía Balaguer, en el poder se cumple y la oposición se ofrece. Él está en el poder. Él está en el poder. Claro, un hombre que ha... ¿Cuál es la función que él desempeña en el poder? hacer lo que tiene, cumplir un hombre con responsabilidad. O sea, las funciones como funcionario, ¿qué es de función en la defunción? Hacerlo, darle la facilidad a la persona que necesitan el carnet que es muy importante eso, seguro. Y todo lo que está dentro de eso, ese señor, no ahora. Por eso hemos decidido un grupo de amigos, ni siquiera fue él. Porque el problema del presidente es algo muy serio que yo voy a puntualizar. Si nosotros dejamos que los malos sigan porque no queremos participar en política, van a seguir los malos dirigiéndonos a nosotros, presidente. Así es. Yo quisiera ver un hombre como usted y ya es una forma seria. Quisiera ver un hombre como usted porque usted es un hombre que se da y no se da usted porque la cuñada ya tiene, le quita. No, esto es para la casa. Pero mira, yo tenía una publicidad ahí en la alcaldía, me tenía una publicidad y me la quitaron la publicidad. Yo reducí a usted. A mí llevándome el DH aquí y entrevistando aquí candidatos, diputados, alcaldes y todo. y todavía ninguno. El único, el único que tengo la publicidad aquí es de Luis Alberto y ahora de Celsa Díaz que va a tener con una estrella. Dígame, una estrella, Celsa Díaz, ¿verdad que sí? Yo le dije hechos, no palabras. Hechos, no palabras. Es bueno, vamos a ver que llegue. ¿Cómo esperas? No, llévatelo. Carina Radio TV la que llegó para quedarse. Luis Alberto, próximo alcalde. Y lo veo bien, excelente, el apoyo, veo que tiene el apoyo por el mundo, el carima y una persona capaz y yo sé que ese será el próximo alcalde de San Pedro. Ventila de agua, no hay empleo, no hay nada que pueda ayudar a este pueblo. Nos estamos viendo, necesitamos un candidato como él. Abran paso que hay una meta que Luis Alberto cree que queremos en esta vuelta. Abran paso que hay una meta de Luis Alberto será el que antes llegó la fecha. Luis Alberto para la alcaldía sin prisa pero sin pausa. Luis Alberto alcalde de Santo Domingo Este. Abran paso que hay una meta. su mejor inversión para garantizar a su familia cinto por ciento agua purificada Nano Aqua dispensa agua fría y caliente invierta su dinero donde más usted lo necesita. Visítanos en la avenida veintisiete de febrero número doscientos noventa y ocho apartamento dos cero dos B llámanos al ocho cero nueve cinco treinta treinta y seis sesenta y cinco Nano Aqua somos Premium Star ya lo sabe llámanos al ocho veintinueve dos dieciocho cuatro ocho ocho dos con Clara Guillén Nano Aqua lo mejor de lo mejor Cedeño Mariscos frescura del mar a tu boca presenta este sábado los sábados de karaoke y de paella como de paella y pa' mí tranquilo que ya te va a dar un chin oye que rico paella de mariscos y karaoke karaoke de Cedeño Mariscos de la Francisco Segura y Sandoval esquina Venezuela al ladito de helados bon y frente a impuestos internos recuerda que tenemos la más completa amplia divertida y segura área de estar familiar donde te divertirás en grande y podrás celebrar tu cumpleaños y recuerda que en Cedeño Mariscos tenemos la mejor sopa de marisco pescado quipes croquetas empanadas de lambí y mariscos y karaoke karaoke y paella sábados de karaoke y paella en de Cedeño Mariscos recuerda calle Francisco Segura y Sandoval esquina Venezuela frente a impuestos internos y al ladito de helados bon eso es por lo frente del parque la rotonda Cedeño Mariscos frescura frescura y sabor del mar a tu boca de aquellos que vivimos Cedeño Mariscos frescura del mar a tu boca presenta este sábado sábados de karaoke y de paella como de paella y pa mi tranquilo que ya te va a dar un chin oye que rico paella de mariscos y karaoke karaoke en de Cedeño Mariscos de la Francisco Segura y Sandoval esquina Venezuela al ladito de helados bon y frente a impuestos internos recuerda que tenemos la más completa amplia divertida y segura área de estar familiar donde te divertirás en grande y podrás celebrar tu cumpleaños y recuerda que en Cedeño Mariscos tenemos la mejor sopa de marisco pescado quipes croquetas empanadas de lambi y mariscos y karaoke karaoke y paella sábados de karaoke y paella en de Cedeño Mariscos recuerda calle Francisco Segura y Sandoval esquina Venezuela frente a impuestos internos y al ladito de helados bon eso es por lo frente del parque la rotonda Cedeño Mariscos frescura y sabor del mar a tu boca de aquellos que vivimos Cedeño Mariscos frescura del mar a tu boca presenta este sábado sábados de karaoke y de paella como de paella y pa mi tranquilo que ya te va a dar un chin oye que rico paella de mariscos y karaoke karaoke de Cedeño Mariscos de la Francisco Segura y Sandoval esquina Venezuela al ladito de helados bon y frente a impuestos internos recuerda que tenemos la más completa amplia divertida y segura área de estar familiar donde te divertirás en grande y podrás celebrar tu cumpleaños y recuerda que en Cedeño Mariscos tenemos la mejor sopa de marisco pescado quipes croquetas empanadas de lambi y mar purificada nano aqua dispensa agua fría y caliente invierta su dinero donde más usted lo necesita visítanos en la avenida 27 de febrero número 298 apartamento 202B llámanos al 809 530 36 65 nano aqua somos premium star ya lo sabe llámanos al 829 218 4882 con clara guillén nano aqua lo mejor de lo mejor su mejor su mejor inversión para garantizar a su familia 100% agua purificada nano aqua dispensa agua fría y caliente invierta su dinero donde más usted lo necesita visítanos en la avenida 27 de febrero número 298 apartamento 202B llámanos al 809 530 36 65 nano aqua somos premium star ya lo sabe llámanos al 829 218 4882 con clara vicealberto próximo alcalde y lo veo bien excelente el apoyo veo que tiene el apoyo el grupo el cariba y una persona capaz yo sé que ese será el próximo alcalde santo no hay empleo no hay nada que pueda ayudar a este pueblo nos estamos hundiendo necesitamos un candidato como este vicealberto próximo alcalde y lo veo bien excelente el apoyo veo que tiene el apoyo el grupo el cariba y una persona capaz yo sé que ese será el próximo alcalde santo olímpico no hay empleo no hay nada que pueda ayudar a este pueblo nos estamos hundiendo necesitamos un candidato como este vicealberto próximo alcalde y lo veo bien excelente el apoyo veo que tiene el apoyo el grupo el cariba y una persona capaz yo sé que ese será el próximo alcalde santo olímpico no hay empleo no hay nada que pueda ayudar a este pueblo nos estamos hundiendo necesitamos un candidato como este carina radio tv la que llegó la que llegó para quedarse si señor estamos de vuelta en el show de junior gonzález como cada sábado así que queremos enviarle saludos especialmente para mi amiga rodríguez allá de san pedro de macorís que está conectado con nosotros como también de ahí de villaguarte está conectado mi amigo miguel lópez como también está de ahí de los tres brazos también andreina como también de ahí de aquí de la san vicente de paur que también está lorena así que muchísimos saludos para esas personas que están conectadas en el show de junior gonzález también egar conga de méxico bienvenido egar conga marleny rodríguez también está conectada bienvenida aquí a carina radio tv señores y señores hoy tenemos un super programa y una super entrevista breve una pausa y luego continuamos jg medios de comunicación radio y televisión y JG, medios de comunicación, radio y televisión JG, medios de comunicación, radio y televisión JG, medios de comunicación, radio y televisión Sí, aquí estamos en Santo Domingo Este, Alma Rosa primero Así que le invitamos a todas aquellas personas que quieran estar con nosotros Usted puede venir, puede venir a hacer su publicidad, su pauta Estamos disponibles 24-7, también estamos en la radio y televisión Como también estamos en Viva Live de los Estados Unidos, WIC Telecom Como también estamos por Radio Televisión Como también estamos por Karina Radio TV El show de Junior González cada sábado de las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde Ahí están todos los medios que nosotros salimos por toda la plataforma Cable y televisión Sí, señor, buenas tardes Mi amigo, mi hermano Armando Feli Que trajo un invitado hoy muy especial Primeramente darle las gracias, presidente, felicitarlo Por el éxito de esta emisora, Karina Radio, no hay duda Porque usted es un gladiador, un hombre de éxito Y sobre todo yo que sé cómo usted ha logrado su... Abasar el lío, buscando millones de prestados Bueno, yo sí puedo decir Lo felicito de verdad Y vengo primeramente al público suyo que es muy grande Y muy bueno Que yo he tenido el honor de estar aquí Y estoy las veces que me dé el deseo de estar Porque yo soy parte... Yo soy de los accionistas de esto aquí De verdad, felicitar a todos ustedes Y también antes de eso, antes de entrar en detalle En la próxima semana tenemos... Iniciamos el curso de locución Para muchos jóvenes de talento De una forma gratis A través del Colegio Dominicano de Locutores De este sábado en 8, en Villa Mey En lo que terminamos local la 27 de febrero Vamos a hacerlo Porque tenemos que dar... Debemos dar la oportunidad a muchos jóvenes Que están ahí Para que lo acusamos De que venden droga y demás Pero una autoridad irresponsable Que no hacen nada aquí Lamentablemente hay muchos jóvenes con talento Por eso el próximo sábado Vamos a dar de una forma gratuita Nosotros lo vamos a regalar La... El presidente de Adpita Al señor Nelson Gutiérrez Gratis para todos los jóvenes Lo vamos a dar por... En los cursos de a 30, de a 35 personas Y a 40 personas Vamos, por ejemplo Vamos a ver dos tandas ese día Porque hay que ayudar a muchos jóvenes Aquí criticamos a la juventud Pero no le damos la oportunidad Nosotros siempre estamos en eso, presidente Y cualquier... Otra persona que usted tenga De este sábado en 8 Me pueden dar los datos Y le vamos a dar la beca gratis Para que se grabara O sea que para coger esos cursos, presidente ¿Dónde las personas deberían de llamar? Bueno, a través de usted Llamarme a mí A través de usted Lo que usted entienda Que tengan sean bachilleres Sí Personas que tengan la debida Tiene un costo No, de una forma gratis Gratis Para que hay que ayudar a la juventud Es bueno preparar Cuesta mucho Cuesta dinero mucho Pero lo vamos a dar gratis Porque es una política Del colegio dominicano De locutores Que tenemos que darle la oportunidad A mucha juventud Que le hace falta desarrollarse Y prepararse Que hay muchos comunicadores Que déjenme dar una noticia De primicia aquí Sí Van a... Casi próximamente En octubre Noviembre Todo aquel que no esté colegiado Y no tenga el permiso No va a poder estar en redes Ni en televisión Aprobado Para que sepa Aprobado Apoyando, adelantándonos Para apoyar a los jóvenes Hay muchos jóvenes que quisieran Pero no pueden Económicamente pagar Cinco o seis mil pesos O diez mil pesos Por un curso Así que grande Una primicia La primera llamada Que llaman aquí Los diez primeros Tienen diez becas Para el próximo sábado Aprobado 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 Así que para la señora Vamos Aquí tenemos Este suculento gourmet Este candidato Un fuerte aplauso Aplauso El aplauso Para el candidato César Díaz Sí Bueno Lo que pasa es que Moreno Tiene Hay que prepararlo Porque usted sabe Ahí están los aplausos Para César Díaz Próximo candidato Por la circunscripción Uno Cinco inscripción Uno Ah, pero esta es la suya Claro ¿A quién le estamos? Sí Suenan los aplausos Aplausos Ahora Ahora que de verdad Usted va a pautar aquí Su publicidad Esta es la sin inscripción Número uno Esta es la una Esta es la una Este es un emisor muy duro No, no También, claro No, la mejor La mejor La mejor Aquí La verdad Porque en eso Que usted va por ahí Esa dos emisoras Esos canales ¿Me he entendido? Miren Acuérdense que yo salgo A nivel internacional Usted no se ve De su baile 22 canales César Díaz Diga la verdad ¿Cuál es el espacio El mejor espacio Que usted ha visitado De todas las que usted ha visitado De Santo Domingo Carina Radio Apoyando a la gente Ayudando a la gente La historia A mí está ahí De todas las cosas Que hicimos En beneficio De la gran mayoría Y del apoyo De un gran líder Como el presidente Balaguer César es un hombre Que está Yo ataco a algunos amigos Que le aconsejo Que están en función Y no ayudan a nadie Porque creen Que es un patrimonio En cambio Este distinguido hermano Es un hombre diferente Porque Aunque no era Balaguer Pero estaba ligado Con nosotros Que hablábamos ¿Tú entiendes? De ver accionar De nosotros Yo quiero decirle A mi hermano César Lo siguiente Cuando decidimos eso Apoyar a César Es por las cualidades Que tiene De servicio A mí no me habla De todo el poder La está hablando Disparate De que cuando Ahora Es un hombre Que cuando está En donde he estado En la posición El nombre del presidente Que es la línea El presidente Abinader Es un hombre Que aparte de la parte humana Resuelve Con personas muy difíciles Que no son Alcabuete político Ni nada Y me hablaban de César Digo Yo estoy en política No me hable esa vaina Hay algunos amigos De él que lo boté Digo No me hable del tipo aquí Primero tiene que ponerme La funda Que yo soy un hombre Con un ejército Que gato mucho dinero Diario Y yo no voy a gastar Lo mío Para que un pandejo Esté brillando conmigo ¿Me entiendes? Pero César Es un hombre Hermano presidente Mira usted sabe Que yo digo una cosa Es un hombre diferente Es un hombre Coherente En su accionar Pero es un hombre humano Una persona que Sabe de donde El origen de él Y es una persona Que vale la pena Apoyarlo Porque Yo no sabía Que él me ayudaba Con gente César y yo No conocimos Yo no sabía Que era él Sácame ese carnet Hasta eso Señora Lo que usted dice Estoy de acuerdo con usted Pueden ganar La gente a coger lucha En cambio Este señor En nombre de su Presidente En nombre de él propio Hace una labor Pero ese señor Por lo que yo le decía A usted Y usted sabe Que yo no quiero Saber político Es un hombre Que vale la pena Porque es una persona Que ayuda Al que necesita Desde su posición Por eso Decidimos Decidimos Yo Usted se quedó Asombrado Apoyarlo Y usted me dijo Ah pues yo Un diputado Y permítame decirle Presidente Que también tenemos Anulfo Pimentel Próximo candidato Diputado También Aquí por la fuerza Del pueblo Que acaba de ser Su entrada Bueno Anulfo Anulfo yo lo conozco Pero hay que Doctor Yo lo conozco Es muy importante Hay muchas Debe haber Hay que cambiar Ese congreso Que no sirve Con gente Que vayan a hacer algo Sí Claro Pues no sirve En él Te lo digo yo Sí Así que señores Tenemos al hermano César Díaz César Hermano Bienvenido a Karina Que esto es mío también Esto no es el presidente de Junior Aprobado El ahora es empleado mío Aprobado Bendiciones Aprobado Bueno hermano Que los funcionarios de Karina Para el país Bueno Buenas tardes Amables televidentes Primeramente Darles las gracias A este programa A Junior González Armando Félix Por el privilegio De invitarnos Para nosotros Llegar A cada uno De ustedes Decíamos Nosotros Como funcionarios Del gobierno Estamos comprometidos Por las indicaciones Que nos ha trazado Tanto el presidente Como nuestro director El doctor Santiago Jacín Cuando nosotros Hacemos Esta 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 gestión Para que Esas ayudas sociales Le lleguen a los ciudadanos Lo hacemos Porque también Llevamos eso Dentro de nosotros Esa vocación De servicio Porque a veces El funcionario No sale del área De confort Pero nosotros Entendemos que Por este compromiso Que tenemos Con apoyar También la gestión De un hombre Como el presidente Luis Sabinader Ha dado muestra De esa gran Sensibilidad humana Que tiene Por este pueblo En el tiempo Que tomó El gobierno Lo tomó En una situación Difícil Como fue La pandemia En ese momento Que fue algo Que tuvo El presidente Que varía Al su programa De gobierno Pero con todo Y eso El presidente Ha sabido Manejar La economía Cuidar la salud Del pueblo Dominicano Recordamos En ese momento Cuando El más Nos afectaba La pandemia Que ordenó A nuestro director Al doctor Santiago Jacín La inclusión De dos millones De dominicanos En el seguro social La res Senasa El presidente Se cumplió Con ese compromiso Luego el presidente Anunció Posteriormente Aumentar la cobertura Del seguro De un millón A dos millones De pesos Lo que significa Que ya los ciudadanos Que estaban En situaciones De vulnerabilidad Hoy No se encuentran En situaciones De vulnerabilidad Están en las mismas condiciones Que los que viven En clase media Ya un ciudadano No tiene que tocar puertas En un ministerio En un despacho De un funcionario Porque tiene dos millones De pesos Para gastarlo en salud Y cuando van A los hospitales Y a los directores De hospitales Hoy en día Los reciben Y le dan un trato De humanos Un trato de calidad ¿Y por qué? Porque el ARS Senasa Le paga Esa factura A los 30 días El doctor Santiago Jacín Le honra Ese compromiso Entonces nosotros Entendemos Que nosotros Debemos seguir Modelando Con ese ejemplo Llevando esas ayudas No solamente Las ayudas Del Senasa Nosotros también Le incluimos Le gestionamos La pensión A nuestros ciudadanos Le gestionamos La tarjeta Súperate Un momentito Perdón Yo creo que Para todo el público ¿Cuáles son los requisitos Para las pensiones? Que hay mucha gente Que necesita Las pensiones Deben ser De mayor de 60 años Y que estén En situación De vulnerabilidad Primeramente El CIUBEN Lo chequea Dentro de la plataforma Que tiene el CIUBEN Y si la persona Está en situación De vulnerabilidad Realmente Entonces se le otorga La pensión Bueno Muy importante Porque hay mucha gente Que necesitan pensión Mayor de 60 De 60 años Para allá Que reúnan Yo creo que Eso es algo Muy positivo Del presidente Abenader Yo creo que Algo Que me motivó A entre otras cosas A apoyar Porque cuando Nosotros que dirigimos Organizaciones Que no estamos En el mundo De la política Ni queremos La mayoría De políticos No sirven La mayoría Te cantan bonito Por eso nosotros El líder mío Me decía En el poder Se cumple La oposición Se ofrece Y el que yo Le voy a decir Claro A dos candidatos Aquí está Anulfo Esa ya es Una persona Prácticamente Que conozco Por la acción Al que hace Ya hay que hacer Por la gente Porque la gente Está cansada De los políticos Ustedes mismos Están cansados Vamos a seguir Vamos a seguir Con lo de la tarjeta Que hay mucha Hay mucha necesidad Y hambre Bueno nosotros No solamente En el municipio De Santo Domingo Este Sino que en toda La provincia Nosotros estamos Haciendo programas De afiliación Entregándole la tarjeta Entregando el carnet A todos los ciudadanos También llevamos Programas de Nutrisalud De Nutrimed Y todos esos programas Para nuestros envejecientes También para niños Yo quiero Perdón Diputado El programa De la proteína Pero porque Para que el público Sepa Cómo es El programa De Nutrisalud Está dirigido A envejecientes Adultos mayores De 65 años En adelante El único requisito Que debe tener El adulto mayor Es tener el seguro Subsidiado De Senasa Para los niños Para los niños De 5 a 15 años Y los adultos De 34 a 65 También el mismo requisito Que se debe tener Es tener el seguro Subsidiado De Senasa Nosotros Nosotros estamos haciendo De los niños Nosotros estamos haciendo este trabajo Con todos los comunitarios De la junta de vecinos Con los líderes políticos De los territorios En la provincia De Santo Domingo Y se llenan las expectativas La gente está muy contenta Muy a gusto Con el programa Porque además Se le hace una evaluación Médica Se le mide Se le pesa Talla Y si la persona Necesita La proteína Pues se le entrega Si no No se le entrega Porque es un programa De prevención De salud Máximamente Pero la Esa 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 Bueno El presidente Luis Abinader Ha incrementado Esos programas Ya existían Pero el presidente Luis Abinader Los ha incrementado Y ha dado Instrucciones Precisas Para que A todos los ciudadanos A nivel nacional Se le lleven Estos programas Que impactan La calidad de vida Y la prevención De salud O sea No Ustedes están haciendo Eso ahora Porque están en relación Para atraer la gente A ustedes Para que la gente Se acerque más a ustedes Por ese es el plan Que en San Francisco Están haciendo Bueno Si usted entra A mis redes sociales Y entra a la página De la RSS Enasa Usted se dará cuenta Que nosotros estamos Haciendo esto Desde que asumimos La posición Estamos ayudando A nuestros ciudadanos Y no lo hacemos En un territorio Específico Sino que lo estamos Haciendo en la provincia Completo Veo que ahora Que se está destacando Más Bueno Porque estamos Viniendo a los medios Anteriormente No estábamos viniendo A los medios Son tímidos Estaban medio tímidos Y tacaños Presidente Si usted nos pregunta Pues le estamos No lo que pasa Es que yo le decía César Sí Pero hablando Con lo que usted dice Estaban muy tímidos Y tacaños Tenían que Esas cosas positivas Como yo le doy duro Mucho en los medios En mi medio Donde voy Deben de Ser algo bien Lo que sea Deben de decir Para que el pueblo Sepa Y para que La persona Tenga orientada Que hay personas Que no tienen orientación Y tienen situaciones Situaciones Dicen Mira por ejemplo Pero no ahora Mire eso Lo están haciendo En diferentes sectores La mano El Usted entiende En la provincia entera En la provincia entera Sí entera No ya eso Ya eso ahí Eso ahí Ya es una actividad Es una actividad política Ahí no es Ya no estamos hablando De O sea Pero ellos Presidente Lo que me llamó A mí la atención Perdón Es que le interrumpen Lo dar Es que yo le mandaba A César A la gente Para que me haga carnet Que pues yo no Con los judíos políticos Y siempre me resolvía Porque yo no sabía Que yo conocía a César Y ayudaba a gente Que es vulnerable Que le caen a uno En los programas Ayúdeme Le vamos a mandar A ver Pues por una chepa Si no coge mi lengua Lo que yo tengo Y le ayudaba A la gente mayor Gente pobrecita Que la gente No le hable Porque llenen a grajo Pero César Le buscaba su carnet Pero estoy un dichoso Que por lo menos Tú estás recibiendo ayuda Porque yo no he recibido ninguna Bueno lo que sabe A mí me prometieron Una publicidad Del comedor económico Y todavía Hace un año y pico La estoy esperando Bueno pero Lo que No lo hable A usted lo han llamado De los comedores Déjeme lo ahí Pero yo lo llamé Yo lo llamé Bueno Pero escúcheme Presidente Presidente Usted fue conmigo Pero una pregunta Pero una pregunta Una publicidad Pero yo te acuerdo Pero yo te acuerdo Con usted Pero yo te acuerdo Con usted Pero eso Por ejemplo Mi primo Óyeme Mi primo Egal Feli Por ejemplo Yo le llamo Yo le llamo un día Para buscar una De aquí De Karina Bueno Pero lo busqué Pero usted sabe Por qué fue Bueno pero lo busqué Y esa Le resolvieron Pero yo te acuerdo Lo que usted Pero a mí No me lo ha dado Bueno entonces Pero no Aquí el único Que no se respeta A usted Que usted tiene Unos amigos Que no sirven Políticos Mira ahora Están sucediendo Ahora todos los seguros Están llamando No porque es diferente Sí Sí Pero no Sí 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 Pero Pero te digo una cosa Junior Por el diferente Perdón de que le interrumpo Yo aquí digo la verdad A tú tener una persona Que tiene mucho Serviéndote Sin cuestiones Mira Hay algo que me motivó De esa salida Que lo voy a decir Publicamente aquí Agarra ahí presidente Dijo una frase Que yo te digo Como balaguerista Que soy Él dijo A alguien Le dijo Yo estoy aquí No para servirle A la gente El PRM La instrucción que tiene Para servirle A todos los dominicanos Y ahí me los robó Pues yo creo en eso Yo le voy a decir Algo presidente Mire El presidente Luis Abinader Es un hombre Muy trabajador La verdad Hay que decirla Es un hombre ejemplar En este país Pero la mayoría De los funcionarios Que él tiene No le están ayudando Hacer su función No sirven Así mismo Pero ahí está Mira Ahí está El DEI Oígame Ninguno Ni Dan Ni dice Donde hay No hay No lo he visto Púlqueme uno Púlqueme uno Pero que me busque uno Pero va a aparecer ¿Dónde están? El doctor Santiago Es un hombre Es un hombre íntegro Yo le puedo decir El de Aguana Le puedo decir Mire De la forma Eso es usted Que está recibiendo Usted puede decirlo Porque usted está recibiendo Pero búsqueme uno Que venga aquí A ponerme una publicidad Santo Domingo Este Por lo menos A Karina Radio TV Que pagamos impuestos Y no hemos recibido Nada del gobierno Tenía una publicidad En el ayuntamiento Me la quitaron Estoy pegando Estoy esperando una publicidad El comedor económico De Edgar Félix Nunca ha llegado Nada Ahí lo que pasa El problema César Díaz Un candidato a diputado Bueno Usted lo trajo aquí Un hombre bueno Vamos a ver si es verdad Deje su publicidad De una vez ahí Ayuda el programa Un hombre bueno Ayuda el canal Pero un hombre Que yo le defiendo Acuérdense que Este canal es mío Yo no Que yo no me estoy Beneficiando de nada Pero oiga Oiga lo que pasa César es Yo soy mal Ahí se le ve Ahí se le ve Que un hombre Sureño Creo que Este es sureño Míralo ahí Un hombre sureño De donde la primera dama Se le ve Y esperamos que ese rostro Que él tiene Que lo sepa Por lo menos utilizar Porque se le ve Que un hombre de trabajo La verdad es que Un hombre de trabajo Se le ve Que un hombre de trabajo Pero si es político Se jodió el mismo No lo que pasa Que estamos en un error Algo que yo decía Cuando llegó el hermano Es que si nosotros Dejamos que los malos Sigan Que eso Yo lo hemos hablado No vamos a joder Los buenos Porque a veces Por los buenos No hacen nada Los malos son los que siguen Señores Por ejemplo Tú crees que ese congreso Que está ahí Para ponerle un ejemplo En términos general Sin hablar de color Del partido Ya sabés Que cambiar Ese jodio congreso Porque tú no ves Una ley que favorezca Y cada cuatro años Aparece Ya fue el otro día A mi casa Cuando tú vengas Como yo dirijo El clan aquí Te voy a sacar Batazo Mi casa no venga ¿Por qué? Porque José Lito El banquero O el banquero ese Del PLD No sé El que diablo es Agarró Hice una mano Y yo tuve que buscar Siete mil pesos De los míos Por una cosa Ese es malo Ese es malo José Lito Ese es malo Pero como diablo Un odio banquero Va a hacer nada Coño No me busque la lengua Ese es malo Un locutor Un periodista Un hombre amigo Del pueblo Y un hombre amigo De la causa justa Y usted sabe ¿Por qué yo apoyo a César? Porque César Cuando dijo algo Y eso debe decir El funcionario Yo soy un servidor Para servirle a todos No a lo de mi partido Y ahí lo repetí César Díaz ¿Cuál es su concepto De usted llegar Al congreso Como diputado ¿Qué usted cree Que le hace falta Aquí A su provincia Cuáles son las leyes ¿Qué es lo que usted quiere Presentarle al pueblo dominicano? Bueno hermano González Parece que tú tenías Alguien te había Ha dado un avance ya Porque tú más o menos Hiciste la pregunta Por la cual yo iba A iniciar Nosotros Hemos decidido Dar un paso al frente Y aspirar a diputados Precisamente Porque hemos hecho Una evaluación De todos los De todos los candidatos O de todos los que han sido Diputados Y han sido senadores En esta provincia Principalmente En el municipio De Santo Domingo Este Hemos tenido Senadores Que son de aquí mismo Tenemos la senadora Cristina Lizardo Que duró Mucho tiempo En el congreso Mucho tiempo En el congreso Igualmente Muchísimo Diputado De nuestro partido O sea No vamos a decir Que solamente De la oposición Sino que también De nuestro partido Que han estado cerca Inclusive del presidente Luis Que fue su coordinador De campaña Y que su esposa Actualmente Es diputada Y apira de nuevo Pero nosotros Cuando hacemos Una evaluación Hemos visto Que este municipio Realmente No ha tenido Una voz En el congreso Y nosotros Vamos a romper Con ese hito Nosotros vamos Al congreso A representar Los intereses De este municipio Porque aparte De nosotros Someter iniciativas Y propuestas Y proyectos De leyes También nosotros Seremos gestores Para que este municipio Se le devuelva Y se le reconozca Que no solamente Somos más grandes En términos electorales Sino que también Nosotros somos Un municipio En vía de desarrollo De lo que más aportan Al producto interno bruto Y no es posible Que este municipio No haya tenido Alguien que gestione Las obras Que puedan impactar Positivamente a sus ciudadanos Nosotros podemos decirte Por ejemplo Nosotros A la Casa de la Cultura Cuando nosotros vemos Esa Casa de la Cultura Eso nos avergüenza Nosotros vemos La 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 No tenemos Un gran hospital Lo que tenemos El Darío Contreras Que es un hospital Traumatológico Pero no tenemos Un hospital Donde en Villa Duarte Fue que se fundó La ciudad La ciudad Por primera vez Pero también Le agradecemos Que aunque Aunque tú tengas Tu diferencia Con Manuel Jiménez Pero por lo menos Manuel Jiménez Tuvo la intención Tuvo la intención De poner el nombre De la Universidad Autónoma De Santo Domingo Ahí en Bello Campo Un edificio Eso no es lo que Santo Domingo Este Se merece Santo Domingo Este Se merece Una gran atención De la Universidad Autónoma De Santo Domingo Es la provincia más grande Para que nuestros jóvenes La provincia más grande Del país Santo Domingo Este Para que nuestros jóvenes Nuestros jóvenes Puedan desarrollarse Y puedan Hacer su carrera Sin tener que ir A la ciudad Nosotros Darles esas facilidades O sea Nosotros vamos al Congreso A poner En práctica Nuestro conocimiento Nuestra experiencia Como abogado De más de 30 años En el ejercicio Y que hemos aportado Todo aquí A este municipio Santo Domingo Este Aquí mismo En el ensanche Alma Rosa Hemos desarrollado Proyectos inmobiliarios Y nosotros No duele Realmente el municipio Usted sabe Todos los deportistas Aquí que necesitan De la ayuda De ustedes Los que están En el Congreso Por lo menos Mira Antonio Tavera Senador Ese no ha hecho Nada Nada Por la provincia Santo Domingo Este Eso da pena Y vergüenza Que las personas Quieran esmerarse A Conseguir un cargo En el gobierno Como es lo que El senador De aquí Y no ha hecho Absolutamente Nada Nada Ni ha ayudado Al presidente Luis Abinader Tampoco Reuniones y reuniones Prometiendo Palabras y palabras Y no evito Que ninguna De esas palabras Se han cumplido De lo que de verdad El pueblo Dominicano Necesite Bueno Primeramente Corro Bueno Perdón Vamos a darle La bienvenida Al más grande Bailarín De todos los tiempos Que apoya A César Díaz Raúl Ciza Sí Bienvenido Raúl Bienvenido Raúl Bienvenido Karina Ayúl De Junor González Oye que no estamos En baile política Tú vienes ahora Ven Que no estamos En baile política Raúl no cree en político Sí Pero por lo que yo Le expresaba a usted Por lo que yo Le decía a usted Y creo que estuve Hablado con Moreno Allá en Sedeño Que esta noche Va a estar la actividad El diputado Va a pasar Va a pasar por allá Porque es un hombre Que lo que usted decía Que usted y yo Hacemos reunión aquí Le hablo con honestidad Y usted sabe Que yo me encajo A ese señor Que usted menciona El senador Que también le tenemos Para hacerle campaña En contra Yo tengo un compromiso Con César Por la virtud Que tiene Y un apoyo Al presidente Que es amigo mío Y por la distinción Que hizo con amigo mío Que le dio la pensión A personas que tienen Mérito en este país Aquí nada más se le dan A funcionarios ladrones Y a legisladores Que van pasando por allá A hacer nada Y eso se le agradece Como ahora me va a pensionar Un grupo de personas El presidente ¿Me entiende? Yo creo en eso Pero ahora ¿Qué le voy a decir a usted? Yo que sé Las cosas que le caen a usted La gente que andan Atrás de usted Pues yo tengo que coger Esa pena Y lamentablemente No tenemos Donde tocar Pero cuando nosotros Tenemos Que ir A donde un funcionario Que es el deber Del funcionario Y resolverlo Sin saber César no aspiraba Ni nada Si en un papelito Van de fulano Y te atiende A una infeliz De los callejones Que yo creo Que es una persona Que tiene valor Que tiene valor Porque la mayoría Es una muchachita Con una milifalda Yo me la pongo Y me la van Y me hacen coro Pero ese señor Es un servidor Por eso le estamos apoyando Es una persona Que tiene la cabeza Bien amueblada Tiene capacidad Por ejemplo Antes de haber hablado A la vez de los ladrones Como yo soy el jefe De la lucha contra la corrupción Yo creo en él Presidente Yo tengo mil cien políticos Detrás de mí Después que yo hice la marcha Es Señor César Yo soy el presidente De la Unión Dominicana De propietarios De centros nocturnos De todos los dueños De bares Y discotecas A nivel nacional ¿Me entiendes? Después que yo hice la marcha Con más de diez mil personas Ahí Ahora anda todo el mundo Detrás de mí Buscándome ¿Me entendió? Y yo ¿Sabe qué yo hago? Yo no estoy apoyando Absolutamente a nadie Hasta que yo no vea la verdad Tú quieres apoyarme a mí Tú quieres que yo te apoye Apóyame tú a mí primero Porque yo necesito de usted Y usted necesita de mí Nosotros vamos a apelar A su sentimiento Que este municipio Realmente necesita De una voz En el Congreso Y sepa que nosotros Estamos comprometidos Con este municipio Igual que usted Por lo que nosotros Lo invitamos a apoyarnos Directamente Porque si a usted le duele Este municipio Igual que yo Usted se va a sentir Orgulloso De tener en el Congreso A César Díaz Porque nosotros Vamos a proponer A llevar propuestas Iniciativas de ley Es fiscalizar para optimizar Los recursos del Estado Para que se inviertan En donde se deben invertir Nosotros Usted sabe que como Como congresista Ese es uno de los pilares La fiscalización De los recursos del Estado A través de la Cámara de Cuentas Y cuando los funcionarios Hacen el uso indebido Entonces llamarlo a capítulo Al Congreso Nosotros Nosotros no tenemos Otro compromiso Que el compromiso Del desarrollo Progresivo De Santo Domingo Este Cuando usted ve Los diferentes Precandidatos Que están aspirando Usted le pregunta ¿Cuál es su propuesta? Que ellos persiguen Yo quiero ser diputado Simplemente Pero no tienen un plan No tienen un plan De acción Para el desarrollo De este municipio Aquí Las cosas que han llegado Han llegado Por mutu propio El presidente Recientemente Inauguró El malecón Una gran obra De recreación Para nuestro municipio También el presidente Anunció Traer el metro La estación del metro Hasta la charla de Goro Y luego Hasta el aeropuerto Internacional de las Américas Pero eso ha sido Una iniciativa del presidente No que ningún funcionario Ni ningún legislador Le haya dicho al presidente Que esas obras Se necesitan En el municipio De Santo Domingo Este Usted sabe Con el permiso Usted sabe Una de las leyes Que yo quiero que aquí Si Dios le da el poder A usted y a Anulfo Que lleguen ahí Al congreso De las cámaras de diputados Que aquí Hay una ley Que usted tiene que someter A espectáculo público Para recoger ¿Sabe qué? Todas esas malas palabras Todas esas diversidades Que hay Corruptos En la calle De que De que Esos artistas Que anden sacando Esas canciones Con esas malas palabras Desperdiciando Y dando Dando esa información Trayendo Todas esas palabras Que de verdad Lo que le están haciendo daño A la nueva juventud Y ahora Que va surgiendo Y a los niños Como eso Que andan por ahí Haciendo esa mueca Todo Señores Eso es una ley Que hay que implantar También al deporte Aquí La ley está Y porque entonces No la gestiona Perdón Diputado Es que está Cuando yo estaba Presidiendo Buscaba Yo hice un acuerdo Con la comisión De espectáculo Público Le voy a decir esto México México agarró Ahora mismo Y le va a meter De 100 mil A 200 mil dólares El que diga algo Deligrante Y dime el mensaje México Ahora mismo salió Eso está Yo iba a hacer un acuerdo Lo que pasa Es que aquí Hay una perversidad La doble moral Por ejemplo A los foques Yo fuera presidente Abucado Yo tendría la herramienta Pasó la ley 278 Usted pues está seguro Que esa frescura Yo la había bajado A los foques Es que el país Está dañado Está dañado De personas Que vienen a los medios Solamente A dañarle la mente A los niños Ya no viene No hay un programa Que tú te puedas sentir A mirar Que sea Desarrollo Cultural Y educativo Para la juventud De hoy en día Si no todo Tiene que ser Con palabras diversas Que de verdad Los niños Lo que se están metiendo En su cabeza ¿Sabe qué? Es corrupción Con un maldito pájaro Que hay ahí Con un bendito De sinnúmero De gente Concho Trayendo cosas Que los niños Lo que están haciendo Descarriándolo Es mi programa Aquí En esta emisora Lo primero que yo le digo Aquí Al encargado de aquí Que no me acepte Un dembo Con malas palabras Y con cosas negativas Yo no lo acepto aquí Ni acepto a nadie Que venga aquí Hablar de que Hablar cosas Que no son de importancia Que no sean educativas Para llevar un buen mensaje A la sociedad Lo que se debe hacer Es aplicar El régimen de consecuencias Porque tú tienes la ley Pero si la ley No tiene los regímenes De consecuencias Para Mira como él dice Que en México Implementaron una multa Entonces La persona Que a través De su programa Por ejemplo Tú tienes detención Aquí En tu plataforma Y se difunden Ese tipo De mensaje Negativo Para nuestros jóvenes Entonces Que se establezca Un régimen De consecuencias Una sanción La penalidad Pero son ustedes Son ustedes Usted como candidato A diputado Yo espero que usted Escriba todo eso Que por lo menos El Nulfo también Que está ahí También que lo escriban eso Para que lo hagan Hemos estado haciendo Mesas de trabajo Con los comunitarios Con los líderes políticos Con los empresarios Del municipio Y escuchando Todo eso Todas esas inquietudes Que tiene nuestra gente Y que bueno Que este medio También se preocupe Por situaciones como esta Y sería un gran aporte De usted también Sumarse a nuestro proyecto Porque nuestro eslogan Es su voz En el congreso Ya nosotros Seremos la voz De cada uno De los municipios De Santo Domingo Este En el congreso Porque ustedes son Lo que realmente Nos van a elegir A través de la circuncrición Uno Aunque ya cuando Seamos diputados Somos diputados Del país Porque un diputado No es un diputado De una circuncrición De un municipio De una provincia Sino que un diputado ¿Cuál es el llamado Que usted le hace A esos jóvenes A estas personas Que usted quiere Por lo menos Que voten por usted Que confíen en usted ¿Cuál es el llamado Que usted le hace A cada uno de ellos? Bueno A la juventud Principalmente a los jóvenes Que sepan Que en César Díaz Van a tener un diputado Que va a velar Porque se promulguen leyes Y se gestionen las obras Que en este municipio Santo Domingo Este Puedan impactarlo Positivamente Como le dije anteriormente La Casa de la Cultura La Extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Entre otras obras más Que nosotros vamos Tenemos en carpeta Para solicitarle al Ejecutivo A la hora que pase El proyecto de ley Y gasto público Por nuestra mano En el Congreso Entonces es el momento Que nosotros Le tenemos que decir Al Ejecutivo Miren Nosotros necesitamos Estas obras Para el desarrollo De nuestros ciudadanos Bueno Estuvieron el llamado Viendo el llamado De César Díaz Candidato a diputado Por la 5-Cisión Número 1 Por el PRM Así que Armando Félix Que fue el encargado De traer ese candidato Bienvenido Al show de Junior González Como cada sábado Y permítame decirle Que voy a poner Armando Félix Que se despide Y cada uno de ustedes Porque hasta aquí llegó El programa El show de Junior González El próximo sábado Vamos a tener Anulfo Pimentel Candidato a diputado Por la Fuerza del Pueblo Bueno señores Les invito a todos ustedes Que sigan viendo Este programa Que es un toque de queda Es un toque de queda Porque lo dirige Una persona Como Junior De trayectoria Hoy Traímos A un hermano Amigo Candidato Cosa rara Porque ustedes saben Que yo no soy político Ni creo en lo político Yo creo en la persona Con resultado Así que yo Les pido a todos ustedes Que por este hermano Y amigo Se puede creer Y se puede votar Así que bendiciones Para todos ustedes Felicidades Que el Dios Todopoderoso Dejame paz Bendición Amor Y mucha prosperidad Muchas gracias Muchas gracias A su doble Muchas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.